La pelota afuera, quedó un hombre a nubio sentido, no, se acomodaba los botines, hablamos del señor Navarro, Leandro Navarro se acomodaba los botines, hay lateral para el equipo de alubio que ya lo va a hacer, hay Rodríguez, hablamos del ojito de Nicolás Rodríguez que lo hizo rápido para Hernández, Hernández juega para Guillemay parado como volante central, este que asiste capitán franjía, hablamos de Leandro Sosa, Leandro Sosa que juega buena bocha para que pique el argentino, Pestali, no llega, anticipó bien, ahora la borda pero regaló la pelota al Puma Rodríguez, le quedó a Jonathan Rodríguez que le pegó para arriba, aguanta bien Fagundes la pelota y se en el bolso, ahí viene Franco Fagundes, tocó buena bocha para desabar la pizalaria, entró, va a subar, está gol, gol, de Nacional Fagundes, apareció Franco Fagundes, capturó un rebote corto y mal de la defensa de la defensa de Danubio y no tuvo que hacer otra cosa que empujarla, al exactamente cuatro minutos del primer tiempo, con la diez, Franco Fagundes, Nacional uno, Danubio cero. Fútbol Centenario Y apareció Nacional a los cuatro minutos, gran jugada de Zavala por derecha, la cruzó y de rebote, apareció el delantero, Franco Fagundes, esa figura que tiene el tricolor para decir acá estoy, soy titular y gana Nacional uno a cero. Pero qué error de Hernández, eh, si bien cierra el centro, el medio lo cierra de la peor manera porque le dio un pase, una asistencia, y a Tenti que se hayan Luis Suárez, bueno, se apuró Luis Alberto, la pelota se va afuera, pero qué error de Hernández, se la dejó servida con arco vacío, porque el conde se había desparramado para intentar cortar el centro. Sí, totalmente, marca mal Danubio en esta, pero igual, un Nacional que siempre hace la misma jugada y le funciona muchas veces, ¿no? Debordar por afuera y cruzar al centro. Si sabe una cosa, de esta línea de tres, si uno tiene que resaltar un jugador de lo que ha visto en este campeonato, es justamente Hernández. Para mí ha sido de lo mejor que ha tenido Danubio. Pero bueno, acá la macañó el número cuatro Danubio, y bueno, estaba atento, solo, habilitado, y bueno, y con los ojos bien despiertos, bien abiertos, hablamos Fagunde, la empujó con pierna zurda y puso el uno a cero. Así que Daniel gana local, gana Nacional, pelota afuera y saque de arco que va a ser el equipo de Nacional, lo hizo Roger Cortito, ahí para la borda, la borda que cambia para su compañero. Hablábamos del señor Mario Rizzo, Mario Rizzo que va con pelota dominada, pelotazo largo ahora para nadie. Le quedó a Sosa que, como dominó mal, le terminó regalando la pelota a Jonathan Rodríguez, avanza el bolso, se viene Didi Zavala, ahí Zavala que juega para Ginela, Ginela que con pierna derecha, juega para Rizzo. Rizzo que de vuelta, de vuelta, vuelve a tocar para Lozano, Lozano que juega para Franco Fagunde, anticipó la saga de Arullo y se viene Silvera. Ahí va Facundo Silvera que pierde la pelota ante la marca Jonathan Rodríguez, Rodríguez que juega de vuelta con Franco Fagunde, pisa la pelota, el alto y corpulento enganche Nacional. Buena bocha para el pumito, está el segundo, Coco Conde, atajadón de Coco Conde cuando se venía el pumita José Luis Rodríguez, ahí lo tenía, trepó como puntero, decidió mano a mano y con la pierna sacó Conde Fabricio. La primera llegada del Puma Rodríguez por derecha, muy bueno de Nacional. de Nacional, Luis Suárez, 44 de primer tiempo, Luis Suárez, ante la salida de Conde tocó, con la pierna derecha, Nacional 2, Darullo 0. ¡Fútbol Centenario! ¡Fútbol Centenario! Y apareció el gol de Suárez cuando se está terminando el primer tiempo, gran jugada de este color, recibe solo el goleador Luis Suárez, no puede hacer nada, la reguero Conde, Nacional, gana 2 a 0, último partido de Luis Suárez, broche de oro, segundo gol, segundo gol de Suárez. Con pierna derecha, increíble, y se va, es un histórico, y aparte tiene esto, ¿no?, los momentos justos, aparece. Bueno, muy bien, bueno, estamos ya en 45 de primer tiempo, entonces, está ganando Nacional, está ganando con gol de Suárez, ahora 2 a 0. Gracias por ver el video.